Buenas noches 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 Muy bien, ¿maíste haré para la remendata eso? No, pues no, pues, la religión católica no permitía, pero tenía la entera remendata, no era católico, pero no tenía la entera remendata, pero no tenía la entera remendata, pero bueno, ahora está pensando, una semana, oye, peteñán,�te va, peteñán, te va, peteñán, te va, peteñán, te va, ah, le decimos, ¿y se, y para el cojardar? Ah, ahora me en leaf. Ah, y con otra vez. Llega por chú y, estoy estofado. Añadme. Oí, me digo, la caníba al lugaje, una vez estofado, peteñán, mi misionero cuero la Biblia convertió a mi indio cristiano para ir para ir Caníbal cuero opama opama pues ya así que Silberto va épico caníbalo opama opa y tema no anda y por iberma oigo su hija a la parrilla oigo oigo si pues oigo 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 continuado oigo este ya había sido la la caníbal cuera oigo 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 este cacique chayán cacique chayán ahí está ahí está oigo no mien y cuera y mabila oigo la vaca ajeno o tanto o cambio a ser de menudo para la técnica oigo cacique chayán oigo ojo escuela escuela de libres y cuáles oigo la y está ira hay años escuelas y por nada de oyentes y si pues usted va a calcularse porque la y se en la jardín indio y se en el jardín jardín de infantes que bien los felicitas amigos pisaradas ya no es familia amigos ya muy gran escuela estudiaba aprendejo gente de provecho exacto no estudié ah no estudié ahí ya que bien piensa amigos pero ahí tienen de tu yarijelas tu ya a la de la escuela se recreó una para merendata y con seis veintas y andate a comer la café que valo y formarle tere o jugaban con partidos de fútbol los indios indios cacique honorio honorio hospital hospital y la gente más de un lado ay si ya que bruto tengo mi indios ajá mi primero auxilio doctor albareng doctor honorio 11 60 más ay pues petrumbá ese gruto No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.